Ayer me di cuenta que era un payaso, que con la excusa de que tenía que llevarle un plato de comer a mis hijos, infectaba el mundo, incitándolos a tener sexo y a recurrir a la violencia, olvidando que la palabra dice que Dios no puede ser burlado y que lo que el hombre siembre, eso cosechará, pasando por alto que el veneno que le impartía al mundo en algún momento alcanzaría a mis hijos y a mis seres queridos. Hoy le doy gracias a Dios porque me quitó la máscara, ya no soy un payaso, ya no soy un payaso. El de la torta, ¿te acuerdas? El del convito, el que te decía vete, mate ese porquito, saca las cuarenta, vuélvete loquito, pero como sufrí cuando me mataron a pito, matarlo te decía, yo tú no me quito, saca las cuarenta, vuélvete loquito, pero en las noches a mi Cristo le pedía, Señor por favor, cuida a mi hermanito. Eres el artista del momento, eres la moda, todos quieren dar sus pasos, pero te sientes solo, eres un payaso. Te crece el terror, controlando todo con balazo, pero ten cuidado que los amigos tan escasos, te dicen que te aman y te dan un abrazo y cuando dan la espalda te llenan de plomazo. Y tus hijos se quedan solos y no le hacen ni caso, tu esposa a tu pana se le entregan los brazos. Y a tus hijos el nuevo papi lo llena el cantazo, y a ti ya te enterraron, fuiste un payaso. Eres el artista del momento, eres la moda, todos quieren dar sus pasos, pero te sientes solo, eres un payaso. Y otra altura chica de un PM y de una casa escondes tu fracaso, y sigues vacío, eres un payaso. Yo era el payaso que decía que la vida era una cura, que cogieran la chamaca y que le hicieras travesuras. Pero en la noche le pedía al Dios de la altura, Señor cuida a mi hija, que se mantenga pura. Y te decía dale pa' lo oscuro pa' que la caliente, dale calor pa' que veas cómo se siente. Pero en las noches a mi Cristo le pedía, Señor cuida a mi hija, que no manifiesten. Eres el artista del momento, eres la moda, todos quieren dar sus pasos. Pero te sientes solo, eres un payaso. Y otra altura chica de un PM y de una casa escondes tu fracaso, y sigues vacío, eres un payaso. Son 15 años en esto, tú crees que yo bromeo, o que es una emoción, o que esto es un tripeo. Yo tengo mil historias que puedo contarte, como la de Berto, el de Galateo. Que pa' los 90 tenía un combo de 70, tenía 40 panas y una fama violenta. Ni el combo ni el dinero, el dolor evita. Hoy está preso y nadie lo visita. Primos que se matan, como Benji y Lelo. Hermanos de crianza, como Black y Raelo. Tú no eres intocable, hoy puedes ser tú. Me acuerdo de mi hermano, Tito Bolondrú. La calle te da ala, tú te crees que vuela. El diablo y la muerte, dándote gabela. Tú das la vida y todo por la calle. Y terminas muerto, como Israel de Manuela. Que nunca te cojan, eso es un mito. El diablo te usa, pa' hacer el delito. De por qué te matan, nadie te recuerda. Todavía lloro a mi hermano, Tito. Como Pichile, Juan de Dios, Gordopitl y Aleta. La calle te vence, pa' pequino hay meta. No es pa' meterte miedo, es pa' que abra los ojos. Y sepa que en la vida, la muerte no respeta. 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 No respeta.